Muy buenas noches, soy Eddie Warman y estamos siempre en 88.9 Muy buenas noches, esta música la pongo, que es la de Indiana Jones Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9 Hola, soy Eddie Warman y hoy estoy en el Hotel The Mind 3.31, lo máximo, thank you very much, esta no la trazo y no creo Con los bienes, no, sí 320, igual aquí en el país, me han hablado Preferí que el restaurante los girasoles Es indispensable, daños del gobierno Servido sus propios vinos, esta no la he manejado Vamos a meterle a toda la velocidad Acá en Londres, señor Ganso ¿Todo o qué? No, 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 todo Plante es... Noticias, simplemente noticias Hoy no hay alcoholímetro, no importa, hoy tome poco, hoy no fuga Muy buenas noches